Primero a Leonel Godoy, es mi amigo, es un diputado con el que trabajamos juntos en la comisión permanente, es un profesional de la política, es un cuadro extraordinario y es mi amigo, para dejarles en claro, es mi amigo, lo respeto mucho, me da muchos consejos, siempre que acudo a él me hace observaciones, me hace recomendaciones y me da mucho gusto que Leonel Godoy garantice la equidad, la transparencia, la objetividad en el proceso.